Y hablando precisamente del tema del calor y las altas temperaturas, un enorme oso fue visto recorriendo varias colonias del municipio del Carmen hasta llegar a Escobedo, Nuevo León, en donde fue capturado. Un oso fue captado este lunes recorriendo varias colonias del Carmen, Nuevo León, siendo posteriormente acorralado en un domicilio del municipio de Escobedo. En medio de las altas temperaturas que incluso se dejan sentir desde tempranas horas de la mañana, el animal de gran tamaño fue visto en calles de las colonias Buenavista, Villas de Buenavista y Villas del Carmen. A través de redes sociales circularon videos donde se ve al oso caminando frente a los domicilios, cruzando avenidas, corriendo entre motocicletas y automóviles y hasta hurgando en contenedores de basura en un terreno baldío. Posteriormente, vecinos, elementos de Fuerza Civil y Proxpol lograron acorralar al animal tras escalar la barda de un domicilio y caer en una vivienda abandonada en el fraccionamiento San Miguel Residencial, en los límites de Escobedo y el Carmen. El oso quedó atrapado entre el patio y la construcción de un muro en el domicilio 327 de la calle San Fernando, lugar al que arribaron los elementos de Protección Civil Municipal, quienes hicieron el reporte a Parques y Vida Silvestre de Nuevo León para lograr la captura del animal, no sin antes custodiarlo para dejarlo descansar después de lo que seguro fue una muy larga y extenuante caminata. David Fass, Gama Visión Noticias. Y que no nos sorprenda seguir viendo más avistamientos porque las temperaturas van a seguir altas a pesar del pronóstico de lluvia.